Tras varias negociaciones mantenidas por las FARC-EP y el gobierno colombiano, decidido por Juan Manuel Santo Calderón, finalmente firmaron el acuerdo final de financiación del conflicto, uno de los pasos más importantes para llegar al previsito del 12 de octubre, donde una inmensa mayoría pide el sí por la paz, Colombia, mientras que el uribismo se opone radicalmente.